¡Hola, hola, Summersitos, lectores, gente conocida y desconocida de YouTube! Mi nombre es Sam, Sammy Summers, y el día de hoy les traigo un video explicativo de cómo vamos a manejar este canal, porque como pueden ver, no es el canal que usualmente estamos acostumbrados a ver. Este canal tiene por objetivo fomentar la lectura entre todos nosotros, seas lector o no seas lector. Lo importante aquí es compartir cada quien los libros que nos gustan, lo que no nos gustan, los que nos gustan más o menos, y van a ser de todos los géneros, desde fantasía, ciencia ficción, romance, terror, entre otros. Con la intención de conocer más y más libros y también poder conversar de ellos, la dinámica de este canal consistirá en que encontrarás reseñas de los libros y también los audiolibros de dichos libros, los que no están acostumbrados a leer, puedan escuchar el audiolibro, los que les gusta leer, puedan seguir la lectura guiada, o incluso, ¿por qué no?, simplemente porque te gusta escuchar un audiolibro. Este canal va a ser de mí para ustedes y de ustedes para mí, porque a pesar de que yo les voy a recomendar algunos libros, ustedes también pueden recomendar en los comentarios algunos libros de los cuales quieren que yo realice lectura y reseña. Entonces, así es como te doy la bienvenida a este canal. Bienvenidos sean todos. Toma asiento, ponte cómodo y empecemos con los videos. ¡Adiós!